Candidatos de diferentes partidos y movimientos políticos continúan desarrollando su campaña electoral en diferentes sectores de la provincia. Durante este viernes, Jorge Mejía, candidato a asambleísta por Avanza, visitó el Cantón Montúfar, en el barrio Centenario 1 y 2, la Plaza José Peralta, el Capulí, donde se ubicaron pancartas, gigantografías, banderas y se visitó a la ciudadanía puerta a puerta haciendo conocer sus propuestas. Diego Guerrero, tercer candidato a asambleísta por Integración Democrática e Izquierda Democrática, recorrió diferentes barrios de la ciudad de Tulcán a son de una batucada, es decir, al ritmo de la música de los tambores. Puerta a puerta llegaba el candidato a socializar sus propuestas. En el barrio La Alborada, Tajamar Regalado, he estado en San Vicente, en el barrio Tajamar del Puente, en la 4 de octubre, en el barrio Las Margaritas, hoy estoy visitando el barrio El Bosque, también he estado en el barrio La Rioja, el barrio 26 de mayo, Clemente Guerrón, bueno, un sinnúmero de barrios de la zona norte. Una de las propuestas es la reforma a la ley de comunicación, en el caso de usted llegar a la asamblea, ¿cómo lo haría? Bueno, la ley de comunicación pues tiene, como ya lo he manifestado, el aspecto de la interculturalidad y el aspecto del apoyo hacia el artista nacional, es algo que debe mantenerse, debe fortalecérselo. Es una superintendencia que tiene superpoderes, en donde si tú no estás de acuerdo, pues ahí están ellos sancionándote, haciéndote la persecución y también así mismo chantajeando hasta con las frecuencias que tienen cada uno de los medios, eso es lo que debe cambiar. Alexander Enríquez, tercer candidato por Unión Ecuatoriana, también visitó diferentes sectores de la provincia. En Tulcán dialogó con taxistas, socializando sus propuestas. Nos hemos trasladado igual para La Paz, lo que es Bolívar y mira, hemos tenido una gran acogida, una buena acogida de la gente porque la gente ya está cansado de los mismos de siempre, nosotros como jóvenes, como juventud queremos dar a conocer nuestras mejores propuestas y nuestras mejores capacidades para llegar a poder, llegar a ganar una curula y a la asamblea. Tenemos las reformas a la ley de tránsito, igual tenemos las reformas para quitar el Cenecid, para que los estudiantes tengan la libertad de poder escoger su carrera. Al mismo tiempo, nosotros igual al momento de poder llegar allá a la asamblea, tenemos la oportunidad, tenemos unas enmiendas populares para bajar el número de asambleístas y así mismo bajarle el sueldo. Para mí el salario que debería ganar un asambleísta es aproximadamente de unos 2.500 a 3.000 dólares, a lo mucho. De los asambleístas, de los provinciales, tendríamos que tener uno por cada provincia. En las ciudades grandes, lo que es Quito o Guayaquil, pues ahí debería haber máximo unas dos que tres personas. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.